Ok, la serie más pedida del canal por fin está aquí, ya por fin la estamos trayendo Un collab con Pedrako va a ser una nueva serie donde vamos a hacer un Road to Diamond Hasta ver hasta donde llegamos en ello Va a ser una serie que va a ser retransmitida una vez a la semana en su canal de Twitch Que traerás caos en la descripción Graremos un capítulo para mi canal y uno para el suyo Por ejemplo, el capítulo 1 va a ser grabado y subido hoy No grabado hoy, subido hoy Que será el que estarán viendo aquí en este vídeo Y el capítulo 2 estará en su canal hoy mismo Estará el link en la descripción Esto se repetirá cada semana, ¿vale? Cada semana habrán dos capítulos, tanto uno en mi canal como uno en el suyo Así que vayan a dejarle amor a su vídeo y a su canal Vamos con el vídeo que de verdad está hermoso ¿Cómo va? Una nueva serie Esto va a ser como una nueva serie Van a tener ya el segundo capítulo en el canal de Pedrako Que estará acá en la descripción, ¿cómo no? Y... ¿Suscríbete? Vamos a la vez, supongo Claro, por eso Tendrán el link si quieren pasarse Y también su Twitch Que es por ahí donde solemos grabar las cosas antes de subirlas, ¿no? Así que es brutal Tremel mundo España Empieza la primerita partidita ¡Qué emoción! Ya, ya, ya Y empiezo comiendo lo más grande Te han reventado un poco, ¿no? Sí ¿Tienes problemas con el Teros o no? No, de momento vamos bien Perdón Estamos jugando un poquito individual cada uno, pero bueno Vas bien en uno para uno Voy bien uno para uno Y te va a atar Soy un genio O te odio Ya pueden notar que somos unos genios en dos contra dos La verdad es que Especialmente yo Destaco por una habilidad muy grande No remontamos, no remontamos Claro que sí Pa, pa Toma pa casa Vale, vamos bien ¿Eh? ¿Buena? No Qué malo soy, en serio Tuve que iré con un downer Perdón No problema Ok 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 Ya iba a ir como de cero Tuve, loco Creo que el Teros me tiró el arma El que no sube creo que voy a ser yo, la verdad Se, pa, mi casa Casi me como Sube, me sube Sube, sube, sube No Un alma por otro alma, ¿sabes? Vale, muerto Teros Vale, solo en ti hay que hacer Focus a Teros, ¿no? Bien, bien, bien Focus a Teros, loco A muerte El Coye no me va a dejar, pero bueno Hostia Aguanta Estamos bien, estamos bien Hay que matar a Teros ya, loco Si queremos ganar hay que matar a Teros Ya el Coye Vale, si subo, si subo, no problema Grande, grande el Teros, grande el Teros Que le ha salvado el Coye, hijo de puta Que le ha salvado el Coye ¿Muerto? Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos ¿Ahí lo tiene? Lo tenemos, lo tenemos Oh, primera partidita, full Espérate que todavía no hemos ganado Oh, ok, ya te moriste Ok Estaba rojito Ok Pensé que así iba a funcionar, la verdad Vale, si se quede con una espada, puedo Lo que me jodería sería el arco Pero bueno Dos rojitos, ¿eh? Vamos a perder la primera Let's go Dios, ¿qué dices? Atraveso el puto sin Atraveso el puto sin Mierda La he cagado muchísimo No Que no he saltado, que no he saltado, que no he saltado la mierda esta Vamos Vámonos 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 Te soy sincero, me dio miedo por un momento A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Ya he encontrado, ya he encontrado Vamos a ver Que nos toca Bueno, haz platino Llevan marquitos, marquitos de platinos, ¿eh? No podemos perder Te imaginas que perdemos ahora Se nos cae el honor, se nos cae el honor al suelo Ya, ya, ya Eh, a ver Pues nada, empezamos bien Ah, vale, fallé el combo, soy muy grande Perdón No sé qué estoy haciendo, la verdad Coño No Coño Me va a limpiar un platino Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vamos Buena ¿Quién me ha cortado el chico? ¿Quién me ha matado? Ah, no, sí, mata en naranja eso Ah, bueno Ah, ah Ah ¿En serio no le ha dado? Ah, vale Se matan entre ellos, se matan entre ellos Se matan entre ellos, bueno Vale, bien, 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 bien Y ahora el chico acarreando me lo tenemos Qué bonito arma, la verdad Yo estoy esperando que vengan para abajo para meter un neutral zigzag Perdón Que me muero ¿Quiere bien? Sí, todo bien, todo bien Vale, hay que matar ya mismo a Zuri, ¿no? A la otra Ah Ay, coño Perdón por el golpe Nah Nah No sé qué quieren hacer en el muro y Caspian, la verdad, pero bueno Estamos todos concentrados, concentración, las primeras rankings Ya ves, concentración máxima Ya ves, concentración máxima Tengo el dinámico Yo estoy trade-hardeando, pero hace mucho que no juego dos pa' dos Ah, no Yo también estoy trade-hardeando muchísimo con... Con este arma que no... Que no juego nunca Que ahora tengo que empezar a jugar porque... Porque quiero jugar ultime en dos Cuidado Te imaginas que te mataba, eh Están jugando muy pasivo Ay, por dios Pero que mal estoy jugando Esta... Final de partida en mierda, puta Ah, ah, ah Coño, que... Que la Zuri no se muere ahora Cuidado, te limpea, loco Cuidado, te limpea Si, hombre Bien, 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 bien Ya ganamos, ya ganamos Ay Que sube... No! 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 No te creo No te creo Ay, no Ahora lo perdemos Ahora lo perdemos No puedo perder por eso Por dios Ay, no te creo 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 demasiado. Azuri sí me ha tocado, y para Orion también. Justo me ha tocado, de los dos que me uso. Ay, qué bien, qué bien. Yo hago la verdad, que me gusta para todos, les queda brutal a todos los personajes. Vamos a darle. Coño. Esta se ve complicadita, la verdad. El gusan están comiendo... Digo, este mapa es una mierda, de todas formas. Tipo, está bien para clips, pero para Ranked no tanto. Perdón. No te preocupes. Vale, el gusan sí sube. Pa' casa. Subía. Perdón. Oh, what the fuck, amigo. Me ha salvado. No, lo mato. Muérete. Rayman, muérete. No, te creo. No, me mate, me desítalo al juego. No, no, no te vayas a limpiar, cuidadito, cuidadito. Coño. Técnicamente me ha matado Gusa, no me ha matado Rayman. No, 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 no desítalo nada. Ah, me va a limpiar. ¿Va bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Me mantengo jugando pasivo porque veo que ya tienes una vida y la cosa se me puede complicar. Vale. Pensé que lo habías llevado a mi neutra, así, por un momento, ¿sabes? Ya había quedado una quinto épica. Vale, focusea, Shank, loco. Hay que matar a Wusen, ya de ya. ¿Verdad? No te preocupes. ¡Sí! ¡Coño! Qué asco decir que ese, ¿verdad? A mí me da mucho asco, personalmente. Vale. Casi el 0 tu vez. Estoy a punto de... Voy a jugar súper seguro. Vale, jugar seguro, jugar seguro. No te preocupes. Buah, qué manco. Ah, no, coño, que pensé que había matado al Rayman por un momento, el otro. Yo estoy afueraísima. Madre, pa' mi puta casa. Esta está difícil, ¿eh? Esta está difícil, pero se puede. Vale. Bonito. No sé si jugar rocket o hacha, la verdad. De todas formas, me están reventando. ¡Ah! Solo tengo que matar a Wusen y ya lo tengo. Al Rayman ya lo tengo leído, así que con la rocket de pose no se lo tuve. ¡Ah, coño! ¡Se aguantó! Al rojo vivo, coge espada... No, espada. Rocket Lance. ¡Qué borracho! Sigo vivo. Vale. ¡Se está costando, eh! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa hitbox? ¡Ah, no! Bueno, chicos... ¡Manacieta! Está bien. Dos de tres. No está mal, no está mal. Así que nada... Es la primera vez que jugamos dos para dos. O sea, tenemos que adecuarnos el uno al otro. ¡Pim, pam! Ya, eso. Con el tiempo. Así que bueno... No olviden pasarse por el segundo capítulo en el canal de Pedraco. Y pues nada... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!